En esta actividad vamos a aprender a combinar imágenes y sonidos para crear un collage interactivo sobre nosotros mismos. Para ello, lo primero que vamos a hacer va a ser eliminar el gato. No vamos a trabajar con este gato, vamos a trabajar con otros personajes y además vamos a cambiar el fondo. Para ello, si pinchamos sobre el escenario y pinchamos en la pestaña fondos, podemos cargar un nuevo fondo desde la biblioteca. Por ejemplo, vamos a seleccionar este dormitorio. Ahora vamos a crearnos nuevos objetos. Bueno, pues nos elegimos un nuevo objeto desde la biblioteca. Si nos vamos a la pestaña de gente, podemos añadir, por ejemplo, este chico. Es un poco pequeño, así que, bueno, con el botón de crecer lo vamos a hacer un poco más grande. Perfecto. Vamos a añadir nuevos objetos que digan cosas sobre nosotros. En este caso, a mí me encanta el baloncesto, así que voy a coger esta pelota de baloncesto y la voy a colocar en la habitación. Además, me encanta la informática, así que voy a buscar un objeto que tenga que ver con la informática, como, por ejemplo, este ordenador portátil y lo voy a colocar encima de la cama. Lo voy a hacer un poquito más pequeño. ¡Ay, muy bien! Y uno más. También me gusta mucho la magia, así que, por ejemplo, voy a coger este gorro de mago y lo voy a colocar en la habitación. De nuevo es un poquito grande, así que lo vamos a hacer un poco más pequeño. ¡Ay! ¡Perfecto! Bien, ahora lo que voy a hacer es que cuando se pulse la bandera verde, el personaje chico diga un mensaje por pantalla. Pues, por ejemplo, vamos a decir que al presionar la bandera verde, diga, pincha sobre los objetos para saber más sobre mí. ¡Ahí lo tenemos! ¡Muy bien! Si pinchamos ahora la bandera verde, nos dice, pincha sobre los objetos para saber más sobre mí. Bien, pues vamos a darle vida a cada uno de estos objetos. Pinchamos sobre la pelota y le vamos a decir que cuando se haga clic sobre este objeto, que diga, por ejemplo, me encanta el baloncesto, me encanta el baloncesto. Cuando se pinche sobre el ordenador portátil, pues vamos a darle los bloques con los que queremos controlarlo. Al cliquear sobre este objeto, decir, por ejemplo, también me gusta, también me gusta la informática. Y por último, vamos a darle vida al gorro de mago. Cuando se haga clic en este objeto, decir, me chifla la magia. Pero además de decir cosas, los objetos podrían moverse para que tengan más vida. Por ejemplo, podríamos decirle que cuando se haga clic en este objeto, además, se gire hacia la derecha, espere 0,5 segundos, luego se gire hacia la izquierda y espere otros 0,5 segundos. Y todo esto, que lo repita, por ejemplo, vamos a poner que lo repita cinco veces. Bien, vamos allá. Pinchamos la bandera verde, pincha sobre los objetos para saber más sobre mí, pinchamos sobre la pelota de baloncesto, el portátil, también nos muestra un mensaje. Y si pinchamos sobre el gorro de magia, además del mensaje, el gorro hace un pequeño bailecito. Muy bien. Pues ha llegado el momento de que tú experimentes con nuevos personajes, disfraces, fondos, bloques de apariencia y de sonido, y todo lo que tú quieras para crear un proyecto Scratch interactivo que ayude a la gente a conocer más sobre ti y sobre las ideas, actividades y gente que te interesa.